Jajaja Un caballero de las cruzadas que ya no encontrarás Muy admirado por sus detalles, como si fuera un rey Él es mi amigo, solo un amigo Y yo lo quiero Si él me pidiera que me dé mi amor Yo lo aceptaría sin dudar Pero se pasa hablando y no te va Ni una palabra de amor me diste él Sé que le gusta pues su mirada ya lo delata bien Pero se turba y la lengua la traba cuando me acerco a él Él es mi amigo Siempre, solo un amigo Siempre, y yo lo quiero Muchas astucias y muchas trampas tengo que inventar Para atraparlo y al fin sacarle toda su tibidez Él es mi amigo Siempre, solo un amigo Y yo lo quiero Si él me pidiera que me dé mi amor Yo lo aceptaría sin dudar Pero se pasa hablando y no te va Ni una palabra de amor me diste él Muchas astucias y muchas trampas tengo que inventar Para atraparlo y al fin sacarle toda su tibidez Él es mi amigo Él es mi amigo Siempre, solo un amigo Siempre, y yo lo quiero Siempre, y yo lo quiero Él es mi amigo Él es mi amigo Siempre, y yo lo quiero Soy un amigo Él es mi 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 amigo